Cosas de tu novia que te tienen que valer madres, campeón, estoy de nuevo aquí, presta atención Que tu novia cuando está enojada contigo te bloquea de redes sociales, te vale madres Que tu novia quites su foto de perfil donde salen ustedes dos juntos, te vale madres Que le tienes que dar muchísimas explicaciones acerca cuando tú quieres ir con tus amigos a la carne asada o al partido de fútbol, te vale madres Que tu novia cambia los planes contigo a última hora y prefiere irse con sus amiguitos o con ese amiguito que le dice bebé y mi amor, te vale madres Y sabes por qué te tienen que valer madres, campeón, sabes por qué, porque ella automáticamente se convierte en tu ex novia Entonces repite conmigo que mi ex novia qué y mándale este video a tu ex novia, ¿entendiste campeón? Gracias por ver el video